La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles en el Centro Universitario Regional del Iberoal Pacífico te invita a nuestra Feria Vocacional 2018, que se llevará a cabo el día de mañana viernes 27 de abril en un horario de 8 a 12 del mediodía, donde conocerás nuestra oferta educativa tanto en el sistema presencial como distancia. Además, podrás conocer los servicios que ofrecemos como máxima casa de estudio del país y que te ayudarán a tomar una mejor elección. Esta invitación se la extendemos a los medios de comunicación para que nos acompañen a este importante evento.